¡Suscríbete! No, no veo un toque ¿Viste como se mueve? Esa es una bolsa, ¿cuál es un problema? Tú sírmelo, nomás Es que ese sí es raro, porque como que chispea Pero que pues una bolsa chispeante Ya no está, pues te estoy diciendo que no le sigas Ahí está Ahí está uno chiquitito ahí abajo en el borde del piso Pero los de los otros Ahí está el otro ¿El grande también? No, el grande se escondió A ver en la parte de la pampa Fírmalo nuevamente Yo te voy a decir, continúa Yo creo que tienes estabilidad más para allá Puedes fumar más para allá, más para allá, más para allá Ahí Más un poquito más, ahí ¿Puedes centrarlo? Un poquito más Eso ahí puede Es una cosa dorada ¿Qué es eso? Ajá Una cosa dorada y una esfera acá al costado Pero este se está moviendo El dorado puede filmar esa cosa dorada No mamá, a mí nada, es una piedra Y ese que se está brillando, ese que se está mirando Se está moviendo Ah, ese Es el otro Ah, ahí está el otro ¿Ves? ¿Viste el otro que se estaba moviendo? Aquí está el otro No, aquí está el otro Son dos Sí 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 ¿Eh? Es que una niña tenía que ganar el principio y su experiencia entre ellos. ¿Eh? 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 eso vos la persona, no está la señora no está la señora? no, la persona es un fallo mija ya se fue pues ¿de más te hago algo de comer? claro, te tengo pocao ah, ¿compraste asesina? si mamá, ¿por qué justo cuando yo grabo pasan más cosas? Hay dos, hay dos, hay dos ¿Qué se llama peluchín? Tengo hambre Tienes que ayudarme a hacer corto la chica porque no hay espacio ¿Qué? No, no, no. 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 No, no.